Este es el bongo, un instrumento afrocubano que se utiliza mucho para tocar lo que hoy llamamos la salsa o la música latina. Fundamentalmente lo que se ejecuta con este instrumento son el martillo, o sea la base. Variaciones y solos. Cada percusionista en la música latina tiene su forma, su estilo de tocar, de ejecutar los tambores. En este caso el bongo. Amigas y amigos, quiero compartirles un sencillo solo de bongo sobre una pista que hice en el programa Reason 12. Va un sencillo homenaje a los grandes percusionistas de Cuba, de Colombia y del Gran Caribe. Entonces voy a compartirles unas marchas o martillos y unos repiques básicos y tal vez algo de solos en el bongo. ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!